¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo un video que simplemente va a hacer que su cabeza explote. Van a sentir un hype impresionante por lo que viene en Counter-Strike 2. No solamente por los gráficos, las smokes, cómo se ve la iluminación, los sprays, la interacción de utilidades. Todo esto se va a ver bastante opacado por lo que vamos a explicar el día de hoy. Y recordarles también que pueden visitar Skins Monkey, el sponsor de este video, con el link de la descripción, donde les van a regalar 5 dólares. Aquí pueden tradear, comprar y vender skins bastante buenos. Igualmente pueden encontrar combos muy buenos en Skins, participar por giveaways que les van a regalar Skins también. Muchísimas cosas. Es una página súper buena, súper confiable, donde yo he comprado ya algunos Skins para mi loadout. Así que, link en la descripción. De lo que estoy hablando es que en Counter-Strike 2 han metido un sistema sumamente crítico al cómo funciona el juego a nivel de red. El cómo se comunica el cliente con el servidor. Sabemos que el estándar competitivo que mucha gente espera en juegos FPS es de 128 ticks. Siendo Counter-Strike Global Offensive o CSGO, funciona a 64 ticks en servidores de matchmaking y a 128 ticks en servidores privados o de third parties, como puede ser Gamers Club, Faceit o ESEA. Esto lo ha esperado muchísima gente en Counter-Strike 2, que sea a 128 ticks. De hecho, mucha gente piensa que el juego ya está a 128 ticks y que simplemente se va a quedar así, que el número es 128. Esto es un error enorme. De hecho, ya Valve nos explicaba qué son los sub-ticks. El sistema de ticks o ticks normales es la velocidad basada en tiempo a la que funciona un servidor y registra sus propias acciones. Esto siendo 64 y 128, como dije en Counter-Strike Global Offensive. Básicamente, el servidor va a registrar 64 o 128 veces por segundo acciones que sucedan dentro de la partida o dentro de las actividades que está registrando el servidor. Esto pueden ser tiros, un clic del mouse, un scope, un movimiento, lanzamiento de utilidades, etc. Casi todo se registra en base a ticks. Podemos decir con certeza que CSGO tiene un funcionamiento síncrono. Por tanto, podemos entender que mientras más ticks, más rápido. Pero pasa algo muy diferente con Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 es un sistema asíncrono. Si sucede, si hay un evento importante, lo va a enviar al servidor en ese preciso momento. Entonces, estamos hablando de un sistema completamente diferente, ¿no? Así es. Es un sistema absolutamente diferente, mucho más nuevo, más eficiente, más rápido y más preciso para las partidas. Sin que entremos en detalles todavía, ¿qué significa todo esto para los jugadores en general? Para nosotros. Significa que el servidor va a registrar mucho más rápido, más preciso y más eficiente las cosas que hacemos. Si metemos una bala, lo va a enviar directo al servidor en ese momento. Y no va a esperar a que llegue el siguiente tick o estemos en el anterior. Lo va a enviar en cuanto suceda. Esto hace que el servidor reciba la información mucho más rápido y no se fume balas. O sea, mucho más preciso en nuestros movimientos, en las utilidades, etc. Por eso es un mejor sistema en general. Pero ahora les explico el detalle del por qué es mejor. Hace un par de días, un equipo pequeño de suscriptores y yo nos metimos a investigar cómo funciona realmente el sistema de ticks dentro de Global Offensive en comparación a lo asíncrono de Source 2. Y llegamos a algunas conclusiones bastante fuertes de cómo está todo esto dentro del juego y las ventajas que puede dar. Primero tenemos una muestra aquí de capturas de paquetes en cada uno de los ticks individuales dentro de Global Offensive a 128 de tick rate. Y podemos ver que en promedio hay una diferencia en tiempo entre cada tick de 5, 6 ms hasta 7 ms. Dirán, eso cuadra con lo que acabas de decir más o menos. No es completamente exacto. Les voy a explicar por qué. Si dividimos un segundo entre 128 ticks por 1000, podemos sacar que el total es 7.8 ms. Pero por qué no cuadra siempre aquí en esta velocidad. Ahí es donde viene el bar. Esto que está en el NetGraph y que muchísima gente se pregunta qué es, es la variación entre que se mandan y reciben paquetes. ¿Por qué? Porque hay una variación en la conexión, en la actividad del servidor, la actividad del cliente y hay muchísimos aspectos que tienen que ver con el bar. Por eso no siempre cuadra en cada uno de los paquetes. Podemos ver que cada uno de los paquetes tiene un promedio de tiempo bastante cuadrado. 35, 40, 45, podemos ver que está oscilando entre 5 puntos y tantos ms, 5 ms para cuadrarlo. Es bastante preciso y está funcionando como un reloj suizo. Pic, 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 pic. Ahora, si nos vamos a la captura de Counter-Strike 2, nos podemos dar cuenta que los intervalos de tiempo son completamente random. A veces entrando hasta en los microsegundos. Algo demasiado rápido que no hay forma que Global Offensive funcione de esa manera. ¿Qué significa todo esto que está siendo completamente random y que tiene hasta más información en los paquetes? Esto de aquí significa que el engine está funcionando de forma eventual. Si tú haces algo en el juego, se envía. Ignorando la base del tiempo, ignorando los intervalos. Si tú disparas, se va a enviar. Analizando las cuentas y las conclusiones a las que pudimos llegar. El engine, si no está sucediendo absolutamente nada importante o que sea un evento crítico en la partida, como que todos están holdeando, nadie está disparando, nadie está lanzando nada y nadie está a la vista de ningún enemigo. Los datos se mandan cada 30 milisegundos, lo cual sería un virtualizado 32 ticks. Dirán, hey, eso es muy lento. No, es eficiente. Lo han optimizado para que el servidor sea inteligente y el engine puede entender lo que está pasando. Ahora viene el dato más importante. Si hay una escalera de eventos y el engine detecta momentos y eventos críticos como disparar, dar un clic, hacer un scope, lanzar una granada, una ejecución, se abre todo el mundo, cae una flash. Todas esas cosas, el engine tiene la capacidad de mandar datos o tener un tick basado en 45 microsegundos. Esto sería un tick rate teórico de 2056 de tick rate. Es algo absolutamente estúpido. Es simplemente una locura. Lógicamente no siempre está esta velocidad por lo mismo que es un engine que está optimizado. De repente está a 128, luego 256, luego está en standby a 32, luego 2056. Todo momento está cambiando de ticks actualizando qué está sucediendo en la partida. Esto es una locura. Es simplemente una locura técnica que ha logrado Valve. Y no es que Valve nos haya dicho la verdad. Es que nos dijeron e hicieron siete verdades juntas. Rompieron todas las expectativas. Como les digo siempre, yo suelo criticarlos bastante en lo malo. Pero ahora en lo bueno, lo han hecho ridículamente bien. Y dirán, esto es sumamente notable a un punto que estás en vivo aunque tengas 200 de ping. No necesariamente. De hecho lo notan más los jugadores que tienen menos ping. Porque viene la interpolación y viene todo el tema de lo de lag. El lag interpolation que puede atacar directo con el engine. Es ridículo lo que hicieron. Yo en lo personal en las partidas que he jugado en stream y dentro de la beta. He notado una diferencia. No voy a decir que he notado 20 veces la mejora. No. Pero se nota mucho más preciso el servidor. Sobre todo si tienes poco ping. Sobre todo es una locura el cómo se juega de diferente a lo bien con menos ping. Ahora se dan cuenta cómo funciona todo esto. No es que haya solamente tics entre los tics. Es que hay una locura de tics entre cada tics. Cientos y cientos de mini tics por así decirlo. Donde el servidor puede tomar decisiones o el engine para enviar información importante y que se muestre lo antes posible en el servidor y en el cliente. Así no tenemos tanto delay, tanta latencia, no se fuma balas. Hicieron algo brutal en mi opinión. Muchos estarán pensando que un servidor de Counter Strike 2 ha de pedir una máquina de la NASA para poder holdearlo y que simplemente ha de costar millones de dólares. La realidad es que un servidor de Counter Strike 2 se estima que pide solamente el 10% más que un servidor de Global Offensive. A ese nivel han optimizado el juego. Sobre todo el backend en el servidor. Todos los datos y todas las cosas que maneja el server están tan optimizadas que solamente pide un 10% más. Comentaros en la parte de abajo. Espero que les haya gustado un montón este video. Recuerden suscribirse a mi canal para más Counter Strike 2. Aquí va a ser el lugar donde van a poder encontrar todo sobre Counter Strike, guías y más cosas. Pero bueno, creo que esto es algo sumamente interesante. Recuerden suscribirse a mi canal también. Pueden seguirme también en otras redes, en Twitter, en TikTok, en Twitch, en Discord y demás para los directos. Ahí estamos en contacto. Gente, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!